Hola de nuevo, atentos y atentas, porque este es el secreto número 5 y es mi favorito, porque me encanta, porque es súper estrambótico y súper eficaz, increíblemente eficaz, yo lo hago siempre. Es muy cañero, ¿vale? Pero es la mejor manera de conseguir que tus comidas trampa no incidan ni te echen a perder los resultados que has estado cosechando entre semanas, esforzándote, entrenando, etc. Y si pudieras conseguir que esa comida basura te generara masa muscular y se creara masa muscular en vez de crear grasa, ¿a que sería cañero? Pues vamos a ver cómo. Mira, esto se consigue con el GLUT4, GLUT-4, ¿vale? Es un transportador de la glucosa. Y de lo que se trata es de activarlo en el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a activar? Mira, los transportadores de la glucosa, en este caso el GLUT4, pasan dos cosas. Uno, cuando tú comes una cantidad de comida muy alta en hidratos de carbono, el GLUT4 se activa y abre las puertas de las puertas, ¿vale? Abre las puertas de las células grasas. Eso significa que si hay muchas puertas, entre comillas, abiertas de las células grasas, va a entrar directo todo a las células grasas. Eso no nos interesa, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú haces ejercicio, ¿sabes qué es lo que hace el GLUT4? Lo que hace es que abre las puertas de las células musculares. ¡Ah, eso sí que mola! Porque entonces se lleva los nutrientes hacia las células musculares. Es lo que en el entrenamiento se llama la ventana anabólica. Hay un tiempo después del entrenamiento durante el cual hay que darle nutrientes al cuerpo porque van a ir hacia las células musculares, ¿vale? Pues esto lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera muy drástica, que hay que ser un poco friki, como yo, para hacerlo, pero es increíblemente eficaz. Y se trata de lo siguiente. Tú vas a un restaurante, por ejemplo, o en tu casa, y te vas a pegar una saltada de dieta de estas otra vez épicas de las que te hacen una película con precuela y secuela, ¿vale? De las que seguramente vas a morir y vas a ir de indigestión al hospital. Bien, pues cuando tú te la vas a saltar así la dieta, ¿sabes qué? La vas a cagar físicamente. Pues vamos a hacer que eso nos ayude. ¿Cómo? Esto es muy de frikis, ¿eh? Antes, nada, cinco minutos antes de la gran comida, lo que vas a hacer es irte al baño y vas a hacer en el baño 90 segundos, solo 90 segundos de ejercicio muscular. 90 segundos, por ejemplo, de sentadillas, de flexiones contra la pared, de flexiones con las manos juntas, para tríceps, pero principalmente musculatura grande, ¿vale? Flexiones en la pared, o si eres chico y estás fuerte, en el suelo, o apoyado, en la taza del váter, donde tú quieras, ¿vale? 90 segundos entre sentadillas y flexiones, y flexiones en la pared. Con eso sobra, ¿vale? Con eso lo que vamos a hacer es activar el LUT4, esos receptores de la glucosa, pero los vamos a activar en la masa muscular, ¿no? En las células grasas. Entonces las puertas de las células musculares van a estar abiertas esperando a que entren los nutrientes. Entonces tú te vas, te pegas la salta de la dieta, y esos nutrientes se van a ir directitos a la masa muscular. Esto es muy importante. Y después, aproximadamente una hora y media después de la super saltada de dieta, del plato principal de dieta, o sea, de saltada de dieta, te vuelves a ir y vuelves a hacer lo mismo 90 segundos, porque más o menos una hora y media después es cuando vas a tener un pico de insulina en tu cuerpo. Entonces es cuando debes de volver a activar los receptores de las fibras musculares para que todo, todo, todo entre. Y así, esa comida-dieta, me voy a cambiar de brazo porque lo tengo reventado. Ahora. Vale, uf. Vale, entonces, esa comida va a llenar tus fibras musculares y vas a estar más grande, más fuerte, más duro o más dura. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Seguro que dices, esto no se puede hacer en un bar, esto no se puede hacer en un restaurante. Bueno, pues soy lo suficientemente friki y lo suficientemente colgado como para irme a un restaurante y hacerlo. Voy a irme hoy, ahora, dentro de un rato, me voy a ir, en cuanto anochezca un poco, me voy a ir a un restaurante. No voy a cenar ni nada, pero me voy a colar en un restaurante a ver si me dejan, ¿vale? Voy a entrar en un restaurante, voy a entrar, no sé, como que ya estoy dentro o algo así, sin... Voy a entrar como si yo fuera el dueño de allí, ¿no? Y me voy a ir al baño. Y en el baño voy a hacer los ejercicios para que los veáis, para que veáis exactamente qué es lo que tenéis que hacer o qué es lo que tú tienes que hacer justo antes de pegarte la saltada de la dieta, ¿vale? Ponlo en funcionamiento porque, de verdad, de verdad, de verdad, que es espectacular los resultados que se tienen con este truco. ¿Vale? Entonces, ponte las pilas, hazlo, te va a encantar, porque acuérdate que cuanto más actives el GLUT4, más vas a aumentar de músculo en vez de aumentar de grasa, cuando comas comida basurilla, ¿vale? O sea que ya sabes, como un loco, como una loca, a hacer flexiones y sentadillas antes de saltarte la dieta, ¿vale? Atento que me voy al restaurante, mira, mira... Ah, por cierto, compártelo, ¿vale? Porque después del restaurante seguro que me voy a despedir o me van a echar o algo, no lo sé, ¿vale? Pero compártelo y que le llegue a todo el mundo. ¡Un saludo! Bueno, chicos, chicas, como os había prometido, me he metido... Bueno, me voy a colar ahora en un restaurante... Me voy a colar en un restaurante para enseñaros uno de los trucos que tenéis que hacer, es lo que os he explicado antes, y cómo hacerlo de verdad dentro de un restaurante o dentro de un sitio en el que se supone que os vais a saltar la dieta y no queréis que esa comida o que esa basurilla que vais a comer se lleve al traste todos vuestros progresos, ¿sí? Pues atención que entro. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno, pues como os estaba diciendo, me cuelo y me voy directo al baño. No me han dicho nada, ¿qué te parece? Pues nada, pues por aquí que voy y me han quedado en el baño. Mira, ya estoy en el baño. ¡Vaya tela! Bueno, pues ya estoy en el baño. Y ahora, tú te pensarás, este tío está muy mal, ¿no? Se mete en un baño, sí. Pero es que os lo tengo que demostrar para que veáis que en un cubículo así se puede hacer 90 segundos para activar los receptores del GLUT-4, ¿vale? Que nos van a ayudar a llevar mucho más. Esas cantidades de glucógeno, o sea, de hidratos que nos hemos pasado al comer nos va a ayudar a que se vayan hacia los músculos y no a nuestras reservas de grasa. ¿Cómo? Solo nos hacen falta para activar el GLUT-4, solo nos hace falta 90 segundos de intensidad muscular para activarlo, ¿vale? No hace falta ni sudar, mira, simplemente 90 segundos de sentadillas, 90 segundos entre sentadillas y un segundo ejercicio que puede ser perfectamente este. Mira, nos apoyamos con un brazo, flexiono y estiro, flexiono y estiro, flexiono y estiro. Lo puedes hacer con un brazo o con los dos. También puedes hacer flexiones de pecho, ¿vale? Con los dos brazos. En una pared, simplemente eso, ¿vale? 90 segundos antes de empezar la comida o la cena o lo que vayáis a hacer. Cenas, comes, la basurilla, más o menos que quieras y cuando acabes vuelves a hacerlo. 90 segundos, ¿de acuerdo? Esto lo unes a los otros dos tuquitos que o los he puesto en el vídeo de antes o los pondré en el vídeo siguiente, ¿vale? Y entonces vas a cocinar porque resulta que vas a poder comer comida y saltarte la dieta y después que no se estropeen tus resultados, ¿vale? Simplemente es que vas a enviar esas cantidades excesivas de hidratos a los receptores de la masa muscular. Entonces, es bueno, ¿no? Poder saltarse la dieta y no cagarla, ¿sí? Bueno, pues nada, siguiente vídeo. Atentos.